hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con el bitcoin lo que pasa que antes de que se me olvide voy a dar un ejemplo de por qué como decía el otro día el que un proyecto vaya bien no implica que su token vaya bien es a raíz de un comentario que me ha hecho un usuario en el que discrepa con eso cree que si un proyecto va bien pues la gente demandará esos toques yo voy a dar un ejemplo de tokens que no 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 es necesario que ocurra eso no debería ocurrir eso porque bueno ahora lo voy a explicar se va a entender bien el otro día lo dije una cosa es tener acciones de un proyecto y los socios se benefician de esas acciones porque el proyecto si va bien los socios ganan dinero y otra cosa es tener tokens los tokens al final son fichas fichas nada más fichas de usabilidad la mayoría de los casos esa usabilidad les da cierto valor y el ejemplo que voy a poner es demasiado extremo pero para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros bien le ponía yo el ejemplo a esta persona en la respuesta que le daba en youtube de imaginaros unas atracciones de feria imaginaros o el tren de la bruja o la rueda esa de caballitos o cualquier otra atracción de estas que se ponen en las ferias bien el proyecto puede ir muy bien pueden ser imaginaros cuatro o cinco socios o los que sean que tienen esas atracciones y está siempre lleno siempre lleno de niños cada turno se llena incluso los días de lluvia también llenan porque están en bajo cubierta etcétera no o sea el proyecto va genial el proyecto va muy bien pero los tokens que son las fichas que le dan a los niños para participar en cada viaje cada viaje de esas atracciones tienen una utilidad son tokens de utilidad y sin embargo los tokens no se van a revalorizar porque tengan mucha utilidad y porque vaya muy bien el proyecto puede ir muy bien el proyecto pueden estar ganando mucho dinero esos socios con ese proyecto porque funciona perfecto porque los niños llenan las atracciones todas las horas del día los tokens son utilizables son usables hay usabilidad en esos tokens en esas fichas que les dan a los niños para que las entreguen cuando completan su viaje o cuando inician su viaje y esos tokens no se tienen por qué revalorizar porque una vez que los usan vuelven al que los ha emitido a los dueños de la del parque de atracciones o de la feria y se vuelven otra vez a vender y otra vez a utilizar eso es un ejemplo muy sencillo de cómo funciona vainas vainas funciona así tú compra los tokens para pagar las comisiones esas comisiones cuando las pagas vuelven los toques al dueño de la feria y el dueño de la feria te las vuelve a vender entonces por muy bien que vaya el proyecto vainas por muy bien que sea el número uno de los exchange las vainas las monedas bnb no tienen por qué subir en la misma proporción en que el proyecto va bien suben porque de vez en cuando hay quema de monedas suben porque de vez en cuando hay poca oferta porque igual está operando mucha gente ya han comprado muchas de repente y al final porque se puede utilizar también como dinero porque tienen aparte de la usabilidad tienen otras características sino no subirían de precio no subirían de precio por la usabilidad sólo no subirían de precio entonces es verdad que algunos tokens tienen otras características que les hace subir algo de precio en algunos casos pues esas recompensas que dan con el staking estas cosas pues sí que hacen que haya cierta demanda que haga subir el precio pero no depende de lo bien que vaya el proyecto y además muchos de esos toquen hay proyectos que están ofreciendo rentabilidades muy altas por staking pero eso no es sostenible a largo plazo eso es sólo para atraer gente hacia el proyecto a corto plazo esas rentabilidades tan altas no se pueden sostener entonces no os no os engañéis que vaya o bien un proyecto no quiere decir que los tokens tengan que subir de precio yo creo que con ese ejemplo queda bastante claro si el otro día no que no le quedó claro a alguien de que no depende de lo bien que vaya el proyecto el que suba su toque sino de lo necesario que sea para algo o lo útil que sea para algo que haga que la demanda sea muy superior a la oferta pero eso no lo haces con sólo que sea usable porque que sea usable ya estamos viendo que tú lo usas y una vez que lo usas ya no lo tienes y si lo recupera el que lo ha emitido pues no estás haciendo nada porque lo volverá a vender como es el caso de vainas por ejemplo hay algunos otros que sí que igual los usas y no los consumes igual los tienes que holdear entonces en esos casos sí que subiría el precio de esos tokens pero ya os digo que no en la misma proporción que los proyectos porque los proyectos es una cosa y los tokens son otra los tokens son fichas y los proyectos son para los socios accionistas es decir si va bien por ejemplo vainas los que están ganando dinero son los accionistas de vainas no los que tienen bnb eso es así 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 que bueno eso es un poco lo que os quería aclarar antes de entrar con el análisis espero que el ejemplo haya sido muy claro en esta en esta ocasión para que no quede ninguna duda bien bitcoin pues al final ha hecho la banderita que decíamos ha ido hasta los 9.433 que era la resistencia clave ahí se ha frenado y ha consolidado los 9.343 que es lo que decíamos a la mañana además precisamente decíamos seguramente irá por aquí y dos alternativas o rompe y consolida por encima de los 900 9.433 o se queda ahí y baja y consolida en 9.343 y ha sido la segunda opción y bueno ahí se ha quedado estable está haciendo una especie de banderita más grande si tomamos en cuenta todo este movimiento es proporcional a este digamos esta parte de la banderita a este a esta subida lo que pasa que en este caso se vería mejor en una en un gráfico de cuatro horas posiblemente vamos a poner el gráfico en cuatro horas para que lo veamos mejor pero fijaros en un gráfico de cuatro horas ahí se ve la banderita a la subida consolidación dos o tres velas y seguramente pues se reactivará otra vez al alta probablemente si no lo hace pues entonces la caída nos llevará otra vez a la zona de 9.254 pero yo creo que con la subida que ha habido hoy las intenciones son bastante buenas si ponemos el gráfico en diario vemos claramente la vela como ha cubierto con el cuerpo a todas las anteriores ha llegado hasta ese nivel clave y ahí se ha frenado pero de superar ese nivel la cosa pinta muy bien además ya hemos salido un poco de la dinámica de los de la línea esta que teníamos de máximos decrecientes esta línea de aquí está rota también eso es muy importante fijaros sale claramente al alza claramente ya sólo le queda pues eso superar ese nivel anterior de los 9.433 para marcar un máximo superior y una vez que marca máximo superior y mínimos superiores ya la tendencia por lo menos en este tramo es alcista con posibilidades de de continuar y el nivel clave por supuesto ya es el 2 10.200 que una vez que marque un nivel superior a eso digamos que es como la confirmación de que continúa con la tendencia alcista que empezó en marzo y que nunca ha dejado de ser alcista hasta este momento por lo menos bien eso respecto al bitcoin respecto a las altcoins bueno nos temíamos esta subida del bitcoin lo estábamos diciendo y por eso pensábamos que las altcoins iban a empezar una corrección y en algunos casos así ha sido pero no en todos a mí me ha sorprendido porque me esperaba más bajada y más generalizada pero aún así si ponemos aquí máximas subidas máximas bajadas bueno voy a hacerlo en balance ponemos máximas subidas máximas bajadas fijaros hay alguna subida fuerte todavía pero si nos vamos con el scroll para abajo fijaros dónde está el scroll bajamos un poco y aquí se acabaron las subidas y fijaros todo lo que queda es decir el 70 por ciento de las monedas están bajando lo que pasa que sí que es verdad que hay algunas que están manteniendo subidas y subidas importantes y encima lo más sangrante es que son algunas de las que estábamos bien posicionados como puede ser el caso de ctsi que está rompiendo encima la resistencia de los 571 y de chr que también ha tenido una subida muy muy buena a la mañana no sé si la tengo por aquí ahora chr y la tenemos que continúa con esa subida y a la mañana está también muy fuerte y stx que está a punto de romper 2750 que decíamos también aunque está decíamos también que se podía desmarcar es una de las que apostamos porque se desmarque de esa tendencia posiblemente bajista de las altcoin porque tiene un fundamental muy cerca y tiene esa resistencia que está a punto de romper pero nos da un poquito de pena eso no pues el hecho de que unas cuantas de las que estábamos siguiendo se comportan bien van otra vez subiendo un 15 por ciento cava recuperando también un 15 por ciento app coin que ayer la comentábamos en twitter que no había subido ahora sube un 11 pero ha estado subiendo más de un 25 por ciento en algún momento es decir alguna de las que teníamos ahí con la vista puesta pues están comportando muy bien coti otra que también teníamos ahí muy vigilada y que también tiene muy buena pinta todas esas se han comportado muy bien pero claro luego tenemos también los casos negativos que esos eran los que quería yo evitar pero bueno al final tienes que tomar decisiones la decisión era salvaguardar las ganancias que habíamos tenido corríamos riesgo de que hubiesen caído todas no ha sido así de momento pero hay algunas que tienen bastante mala pinta y el bitcoin todavía no ha roto el 9.433 si rompiese el 9.433 mañana esas que ahora ya tienen mala pinta se pondrán mucho peor y las que hoy aún aguantan en positivo pues mañana quizás tengan castigo no así que es mejor tener precaución otras veces ha ocurrido grandes caídas cuando el bitcoin empezaba a subir de momento como sólo es una subida de un dos y pico por ciento creo que eso es lo que ha salvado de que no se vayan a abajo todas pero fijaros como algunas por ejemplo como ese y ese que había tenido una subida espectacular desde los máximos ha caído casi un 80 por ciento que lc fijaros también casi pierde la mitad de lo ganado bueno más de la mitad de lo ganado ayer en el máximo ayer en máximo se estuvo en 400 y ahora está por debajo de 300 eso es mucha caída midril también cayendo bueno stratis fijaros también esta vela bastante negativa llevándose con el cuerpo las dos velas anteriores alcistas y posiblemente tendrá caídas posteriores de momento está justo en la línea de tendencia en la última línea de tendencia que tenemos aquí alcista pero seguramente la perderá y corregirá bastante ftm también iniciando posiblemente una caída ahora mismo está en soporte pero da la impresión de que si el mercado se pone un poco feo podría perderlo fijaros lo que ocurrió en de aquí que alguien me preguntó y yo dije una vez que estás en estas subidas ya olvídate es una moneda que estaba muerta el proyecto ha estado muerto y fijaros qué rápido ha perdido lo que había ganado antes de ayer no stmx que me preguntaban por ella no la veo tampoco muy bollante teniendo en cuenta que ha salido recientemente y no nos ha comportado mal pero no es como otras no por ejemplo hoy ha salido una que se llama iris y ha subido un 70% está en cambio desde el primer momento pues empezó a bajar luego ha tenido una cierta recuperación pero no la veo con punch como para subir pero también pues llegó a su resistencia y parece que corrige pero hay otros con peor pinta como por ejemplo link link está cayendo bastante y algo eran por ejemplo ha perdido esa zona que decía yo a la mañana esta zona que decía yo aquí bueno a la mañana lo dibujaba con esto esta zona la ha perdido y eso posiblemente le lleve a continuar con esas bajadas luz el que había subido mucho pues también fijaros la vuelta que se ha dado hoy qué más tenemos por aquí bueno hay unas cuantas con caídas interesantes yo yo que había roto al alta pues también va haciéndose pullback hacia la zona de 111 en eje que se había comportado también bastante bien parece que quiere corregir aunque ahora mismo está en soporte pero si se ponen las cosas feas seguirá cayendo matic está ahí a punto de perder los 225 en algún momento ha estado por debajo arpa continúa también cayendo aunque de momento poco pero como pierda el 222 se puede desplomar leen que había subido muchísimo ya lleva dos días seguidos bajando y la pinta que tiene es de que puede entrar en una tendencia bajista seria a eternity también bajando o sea que no es que la cosa esté muy positiva lo que pasa que hay algunas que todavía están en positivo pero por ejemplo data también lleva ya varios días bajando dask da la impresión de que quiere también bajar de esta zona ren ya comentamos esta mañana que había roto el soporte de los mil setecientos ochenta y tres y parece que podría seguir cayendo tomo chain que había subido mucho también últimamente la vemos como parece que quiere empezar a corregir las dos últimas velas habían sido brutales y eso no cuadraba mucho con lo que estaba haciendo hasta ese momento o ng ontology gas también bajando y amenazando con perder soportes ya decíamos que también link no sé si la tengo por aquí bueno en jota también continúa con esa bajada y posiblemente continúe más abajo todavía nano amenazando con perder el soporte de 2059 podría perderlo y bajar más el también retrocediendo hacia el 1023 que es soporte es decir hay muchas que sí que están cayendo lo que pasa que mala suerte de que las que estábamos justo estábamos bien posicionado y son las que todavía tienen un poquito de punch pero fijaros link perdiendo también línea de soporte posiblemente caiga hacia esta zona de aquí de los sesenta y tres mil cuatrocientos o incluso podría ir más abajo cómodo tampoco fue capaz de superar la resistencia de los 733 y amenaza con nuevas caídas mce o que a la mañana estaba muy bien y a mí me daba pinta de que se iba a ir para arriba nos engaña totalmente y se va para abajo bueno no sé si la verdad es que esta vela no sé por qué es no si habrá un motivo fundamental o qué pero no es muy normal todo el volumen que ha hecho además un amago de su vida fuerte y luego que se vaya para atrás traven coin también perdiendo el soporte de los 223 wabi también con caídas perdiendo lo ganado en un día en el día 19 la perdido en dos días ya zen también parece que quiere entrar en corrección a la mañana caía mucho ahora recupera bastante al cierre pero esta vela ya es un poco sospechosa también básica atención toquen se ha ido a apoyar en el soporte de los 2719 y da la impresión de que podría seguir cayendo porque si trazamos aquí una línea de tendencia del último movimiento que es esta está rota este soporte es clave si lo pierde si pierde el 2618 podría caer bastante vamos a seguir viendo un poco como tenemos el resto walton chain empieza a corregir un poco compound sigue cayendo como decíamos están en ningún momento nos ha gustado y sigue cayendo o gen también en esa corrección que le puede llevar hacia la línea de tendencia estelar parece que también empieza a caer fijaros que ya lleva varios días con caídas y no me extrañaría verlo incluso en la zona de 850 veremos a ver atom también cayendo ahora no cae mucho pero pero bueno ya también rompe un poco esa zona que decíamos también en algo gran están con comportamientos muy parecidos esta zona de aquí la pierde eso ya no es buena señal es el señal de que puede entrar una corrección importante metal no es de las que más haya subido entonces está aguantando esa zona de 3700 todavía nos puede dar una sorpresa positiva dentro de lo que cabe lisk ha hecho su movimiento de intentar romper los 1412 y no ha podido pero es otra que se podría desmarcar un poco también porque tampoco es que haya hecho nada especial de momento balance también parece que va hacia su soporte de los 18 mil 485 bueno zrx parece que esta vez sí que hace lo que pensaba que iba a hacer caer pero vamos a ver si mañana continúa así tnt es otra de las que todavía se podía desmarcar también porque bueno no ha hecho nada y está a punto de romper esa resistencia lo intentó ayer lo está intentando hoy a pesar de todo a pesar de cómo está el mercado neem o sem creo que puede caer un poquito más hacia la zona de 514 y ahí quizás pueda rebotar es otra que también no tiene por qué influirle a menos que la subida del bitcoin sea un 10% que entonces ya todas caerán da igual cual pero si las subidas del bitcoin son del 23 por ciento algunas se verán perjudicadas y otras se desmarcarán y bueno esta podría ser una de las que se desmarque ripple que algunas veces me la preguntan pues sigue con intención de bajar volver hacia la línea roja que tenía a mí no me gusta ya sabéis a medio largo plazo la veo bastante peligrosa cuando salgan las monedas digitales nacionales no me extrañaría que ripple ese mismo día cayese un 30 o un 40 por ciento porque es que son van a hacer justo lo que quiere el ripple hacer por mucho que ripple la hayan creado los bancos los bancos centrales son los que mandan a los bancos comerciales si un banco central le dice tú vas a utilizar el yuan digital porque yo te lo digo tú eres un banco comercial chino si no utilizas el yuan digital no te voy a dar yo no te voy a imprimir yo dinero para ti entonces qué vas a hacer vas a utilizar ripple no vas a utilizar el yuan digital y lo mismo los bancos europeos utilizarán el euro digital hará las mismas funciones que hace ripple a la misma velocidad y al mismo coste que la van a hacer sobre block chain también entonces no lo que tenía ripple era que reducía los costes y que aumentaba la velocidad de las transacciones internacionales pero es que sólo van a hacer las monedas digitales de los bancos centrales lo va a hacer el dólar digital lo va a hacer el euro digital y lo va a hacer el yuan digital y esta invención de que ripple va a ser la moneda centro para todas esas operaciones eso los inventan los de ripple para intentar justificar que tiene algún valor pero ahora mismo nadie va a utilizar ripple si salen las monedas estatales digitales nadie va a utilizar los bancos comerciales van a verse obligados a utilizar la moneda del banco central que les imprime su dinero a ellos sino el banco central va a decir te imprime el dinero quien yo sé entonces yo a medio plazo le veo un futuro muy gris muy gris a ripple bien creo que me han preguntado por ella rompiendo la línea de tendencia ojo mucho ojo porque esta moneda tampoco puede sostener este crecimiento que ha tenido porque lo que os he dicho estas rentabilidades que dan estas monedas a largo plazo no son sostenibles te pueden sostener esa rentabilidad un año dos años tres los que sean pero no a largo plazo a largo plazo esas rentabilidades no son esas rentabilidades a corto plazo son para atraer gente al ecosistema de ese de ese exchange de esa moneda de lo que sea pero eso no se puede sostener a largo plazo y la demanda ha sido bastante absurda hasta ahora porque la gente está pensando bien me dan un 10 por ciento en estas monedas ya pero es que cuánto van a valer esas monedas dentro de un año igual valen la mitad y el 10 por ciento que te han dado no te sirve de nada que puede que no que puede que sea una buena inversión no lo digo que no el exchange y el proyecto cripto punto com son es un buen proyecto pero una cosa es eso y otra cosa es la revalorización absurda que ha tenido vale porque ha pasado de valer seiscientos y pico a valer mil quinientos bueno ha ocurrido con otras al coin y bueno no pasa nada pero quiero decir que esto no va a estar así indefinidamente altista que puede entrar una corrección fuerte no tiene por qué seguir subiendo de momento no y cx no acaba de corregir pero tampoco la veo yo con mucha gana de subir de momento BTS pues en medio de una zona lateral Tampoco parece que le influya demasiado el resto de mercado Zilika estable pero sigue sin gustarme Me da la impresión de que también va a caer Dash no acaba de arrancar Así como Litecoin sí que parece que arranca A Dash le cuesta un montón Ha habido un momento de la sesión que parecía que iba para arriba Que estaba ahí en las zonas por encima de 7600 Pero otra vez se ha ido para atrás ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, BRD más o menos ha tenido un día bueno Comportándose un poquito también contra la tendencia del Bitcoin Litecoin ya decimos subiendo Ha habido una noticia muy positiva para Litecoin y Bitcoin Cash Grayscale les ha facilitado a los inversores institucionales Que puedan entrar en Litecoin y en Bitcoin Cash Y eso pues es positivo para las monedas Porque invertirán en estas monedas También he leído noticia de que los inversores institucionales Están empezando a incrementar las posiciones en el mercado de criptomonedas Más rápido de lo que la gente piensa Noticia relacionada con Grayscale La demanda de criptomonedas parece que iba en aumento A buen ritmo Y eso evidentemente en cualquier momento se va a notar en el precio del Bitcoin Como ya estamos comentando desde hace tiempo Ethereum Fijaros llega hasta la línea de tendencia perdida Que es resistencia Veremos ahí si retrocede Si retrocede o la supera Si la supera será una muy buena noticia para Ethereum Porque entonces tendrá un movimiento fuerte al alza Si es capaz de ponerse por encima de esa línea de tendencia VIP es una de las monedas que se podría desmarcar un poco también de la tendencia No había hecho nada Se está acercando a esa resistencia de los 194 Y podría pegar un salto importante como ha hecho hoy AppCoin por ejemplo Sin hacer mucho caso a lo que estaba haciendo el Bitcoin Otra que me gusta para mañana Es esta Populus PPT Está a puntito de romper esta resistencia No ha hecho nada prácticamente en todo el tiempo Que las monedas que las Alcoin eran estadalcistas El volumen se está incrementando un poquito No es todavía mucho Pero da la impresión de que puede pegar un buen salto al alza No sé si llegará hasta los 4.400 O un poquito más quizás 4.600 Pero la pinta que está cogiendo es buena Esta quizás es la que mejor pinta me ha dado cuando he hecho el repaso para mañana A los precios que está ahora Ya sabéis que no es recomendación de inversión Es lo que yo pienso Que luego se puede torcer todo además Si el Bitcoin sube un 5% mañana Que no es descartable Pero da buena impresión El gráfico de PPT por ejemplo Y bueno y la otra que hemos dicho antes Que ahora no recuerdo cuál era VIP VIP también tenía buena pinta Cualquiera de esas dos Mañana podría pegar un salto Y llevarnos una sorpresa Bueno IOTA sigue positivo Me da la impresión eso de que IOTA sí que puede acompañar un poco La subida del Bitcoin Como Litecoin Como EOS Como Dash Esas sí que podrían acompañar un poquito La subida del Bitcoin No creo que vayan a ser subidas espectaculares tampoco Son monedas que van un poco más lento Pero sí que podrían un poquito No perder ese paso con el Bitcoin Kutum Rebota un poco en esta zona de De soporte De 2.348 No ha llegado a tocar Pero bueno Se ha acercado muchísimo Aún así no me creo yo mucho El rebote este Yo creo que continuará con la caída Porque Es un poco lo que cuadra Con Con todo el resto del mercado ¿No? Y bueno Aquí ya entramos en las Que están subiendo Ya hemos analizado antes Unas cuantas de las que suben Bet por ejemplo Recupera un poco Pero no es capaz de ponerse por encima del 185 Que es la resistencia Si no lo supera Continuará con las caídas En los próximos días Vibe Es otra que también tiene buena pinta Que está intentando romper los 183 Esta habría que sumarla A la de Bip y a Populus PPT Y Bip Junto con esta Son las que mejor pinta tenían Tezos está subiendo Extrañamente Porque no sube Link Bueno Tampoco Es que me guste mucho El aspecto que tiene Porque Está recuperando parte de lo de ayer Pero llevaba una caída bastante fuerte Últimamente Me da la impresión De que seguirá cayendo A pesar de esta recuperación Puntual ¿No? Otra que está comportándose bien Es Steam Buena pinta Rompiendo resistencias Hay que sumarla a esas que hemos dicho Hype También me gusta Porque además Encima es del mismo sector Que Steam Bueno De hecho creo que es la escisión Que hubo de Steam Hype Y ahora Vamos a ver Hype también Porque creo que también mañana Es otra de las que podía ir bien Neo también subiendo Bastante bien Ya era hora También seguramente Dirán los que tenían Neo Porque estaba bastante parada Como decimos Hype La pinta también es buena Hoy ha hecho un amago De subir fuerte Está queriendo ponerse Por encima de los 2500 Encima Steam Que es Pues eso La competencia También se está comportando bien Así que me da Que estas dos Mañana también Van a tener un buen día Ya hemos dicho cinco Creo Steam Hype Populus Bib Vibe Esas cinco Creo que pueden estar Interesantes para mañana Y creo que se me ha olvidado Una que he dicho Por aquí también No recuerdo Ahora si había dicho Otra que estaba Por esta zona Bueno Neo está bien también Pero bueno Esa ya ha subido Bastante hoy No sé si será capaz De subir mañana Y bueno Aquí están las que Las que se están comportando bien Que teníamos en cartera CHR Bueno Teníamos aquí a Coti CTSI Que sigue ahí Comportándose muy bien Mana Que ya hemos comentado La mañana Que ha ido hacia la resistencia A los 509 La ha superado Y ahora se ha quedado ahí Que es resistencia Y bueno No mucho más Elrond rebota Lo digo pues Si alguien es interesado En Elrond Pero la caída había sido fuerte Ha rebotado casi otra vez Hasta los máximos Y me da la impresión De que es un rebote Para volver a caer Para que se quede Más gente pillada ¿No? Porque seguramente Algunos habrán vuelto a coger Pensando que otra vez Se iba a parar a las nubes Y no sé Lo veo muy complicado Igual sí Igual me equivoco Pero me da la impresión De que tendría que seguir cayendo Lo digo para que Bueno Ya veis que no Siempre estoy alcista Cuando tengo que decir Que está bajista Está bajista Al final Otra que estaba bien Que se me Bueno la hemos comentado antes Pero que la uno a la lista Es STX STX Por los fundamentales Que nos dijo Un compañero en YouTube Que tiene Y está rompiendo Claramente hoy Los 1660 Que era una resistencia Que tenía aquí Y le queda solo La de 1751 Para iniciar un movimiento Alcista Importante Así que es otra También de las que Sumar a esa lista De las que Podrían estar bien Y desmarcarse De cualquier otra Tendencia Que haya en el mercado Evidentemente Todo esto Ya os digo Si no hace el Bitcoin Una subida Descabellada Del 5% Bueno Grovescoin También subiendo Bastante bien Rompiendo resistencia Hoy Un 7% También es otra Que podría subir Mañana Hacia la zona De 2470 O incluso Un poquito más Esas son un poquito Las que mejor veo Por otra parte Ya habéis visto también Que gran parte Del mercado Anda Un poco peor Con ganas De corregir más Así que tampoco Hay que echar Las campanas Al vuelo Demasiado Pero por lo menos Si apuestas Por alguna Que sean por las Que tienen mejor pinta Y en este caso Pues creo que son Esas que hemos comentado Ahora Las que ya han subido Mucho Como CHR CTSI Podrían seguir subiendo Algo más Pero ya no es Momento de entrar Esas monedas Si que me siguen gustando Pero me gustaría Que hiciesen antes Una corrección Antes de volver A tomar una decisión Sobre ellas Y de momento Pues poco más Vamos a ver Cómo termina El Bitcoin Ahora mismo Antes de Cerrar La conexión El vídeo Vamos a ver Cómo lo tenemos Bueno aquí tenemos Otra vez Acercándose A los 9400 La zona Esta de consolidación Puede estar Terminando En el momento Que superemos El cuerpo De estas dos velas De las 8 Y de las 9 De la noche En el momento Que superemos Ese cuerpo Es posible Que vuelva A atacar Los 9433 Para esta vez Intentar ya Superarlo Y no me extrañaría Que mañana Nos levantásemos Con un Bitcoin Muy arriba Si consigue Hacer esa Superación De los 9433 Esto frenaría Un poquito A la Saltcoin Como hemos dicho Y salvo Algunas Que hemos comentado Que podrían Desmarcarse Pues el resto Pues el resto Se verán Bastante afectadas Incluso esas Que hemos comentado Ahora que tienen Mejor pinta Quizás Las subidas Las pospusieran Para dentro De un par de días Cuando el Bitcoin Se estabilice En una nueva zona Una nueva zona Superior a esta Seguramente Vamos a ver El gráfico En diario Antes de terminar Para que se observe Bien Cómo ha sido La vela de hoy Vamos a acercarnos Un poco más Este gráfico Que está un poco Más limpio Fijaros Esa zona Además Coincide con esta Línea roja Esta línea roja Es una línea Muy importante Que viene Desde el máximo Histórico Pasando por Estos puntos Relevantes En los que ha ido Tocando el precio Este punto de aquí Este punto de aquí Estos puntos de aquí Y este punto de aquí Entonces Ponerse por encima De esa línea Y consolidarlo Sería una cosa Muy muy positiva Muy muy positiva Que posiblemente Daría un impulso Muy fuerte Muy fuerte Al Bitcoin Un impulso Que por otra parte Ya hemos visto En las altcoins O sea que no sería De extrañar Si las altcoins En general Sumando todas No sé exactamente Cuántos habrán revalorizado Pero Más de un 50% Casi seguro Porque con las subidas Que hemos tenido Bueno no sé si con todas Claro Igual no con todas Porque si lo ponderamos Con las que más ponderan Que son EOS Y todas estas Que no han subido nada Pues igual no tanto Pero las altcoins Terciarias Vamos de Que no son las principales Si han subido Entre todas Una media de un 50% Porque no lo va a subir El Bitcoin O sea Es que Forma parte Del mismo mercado Y es El rey del mercado Lo hemos comentado Muchas veces O sea que No me extrañaría nada Tener una gran subida En el Bitcoin Además esta formación Que mucha gente Ha comentado De hombro Cabeza Hombro invertido Podría ser perfectamente Desde aquí Y no tenía por qué Bajar el hombro Tan abajo Como algunos pretendían Podría saltar Desde aquí mismo Y ya romper Esa resistencia No tiene por qué La figura era demasiado Evidente para cumplirse Mucha gente La estaba viendo Y cuando mucha gente La ve Todo el mundo dice Ah tiene que bajar Para hacer el hombro Entonces no baja Porque ya está Todo el mundo lo ve Las figuras tienen que ser Cuando nadie las ve Si todo el mundo las ve Difícilmente que se Que se cumpla Tiene que ser algo que Pase desapercibido Hasta casi el momento De la ruptura De la figura Si no Ya os digo Muy difícil Que se den Las figuras técnicas Si todo el mundo Las está viendo Y bueno Poco más Espero que os haya gustado El vídeo Mañana seguramente Volveremos a tener Un día muy interesante No os perdáis Los vídeos Del canal Dadle a la campanita Para suscribiros Con todo Para que os avise En cuanto suba un vídeo Si hay movimientos Especiales Subiré más vídeos De lo habitual Tened en cuenta eso Pero no os perdáis Los anteriores Porque en todos Hay algo Por ejemplo Hoy Fijaros lo que os he comentado De El ejemplo ese De la feria Para entender un poquito Que el proyecto Puede ir bien Y que el token No tiene por qué valer En otro vídeo Que no recuerdo Cual A ver si alguno Me lo puede Recordar Cual era Porque hay una persona Que me ha preguntado También comentábamos Por ejemplo Que cuando sube El bitcoin Las altcoins Bajan contra el bitcoin Dábamos ejemplos De lo que ocurrió En toda esta fase Alcista No recuerdo En cuál vídeo era Pero era para enseñárselo A esa persona Porque No acababa de entender Por qué digo yo Que cuando el bitcoin Sube Las altcoins Van a bajar Contra el bitcoin Yo creo que se hacía Un lío con los dólares Por eso lo preguntaba Pero bueno Es que en ese vídeo Queda muy claro Me gustaría enseñárselo Y como no sé Ni cuál es Igual alguno de vosotros Se acuerda exactamente Cuál es Y me lo decís ahí En la descripción Así que nada Gracias Saludos Espero que os haya gustado El vídeo Al que le haya gustado Que de un like Compartid en redes sociales Que es lo más importante Para que el canal Siga creciendo Y a ver si el bitcoin Esta vez Nos pasa al canal Que sería Muy interesante también Gracias Hasta el siguiente vídeo